A falta del cierre de la vela semanal, todavía nos quedan dos días y media sesión por delante, los títulos de Louis Vuitton que están marcando nuevos máximos de todos los tiempos en los 528 euros. Vamos a ver cómo cierra este viernes por aquello de que la vela semanal siempre es mucho más fiable, mucho más contundente a la hora de confirmar. Por el momento lo que tenemos es un nuevo máximo histórico dentro de un impecable canal alcista por el que se viene desplazando el título desde los mínimos de marzo del pasado ejercicio. Y por lo tanto, de confirmarse una ruptura en velas semanales claramente por encima de los 525,30 euros en los anteriores máximos, no descartaremos un movimiento hacia la parte alta del canal que pasa en este momento por la zona de los 590 euros. Sin lugar a dudas, Louis Vuitton, la compañía de mayor capitalización bursátil de toda Europa, sigue siendo un título claramente alcista en términos de medio y de largo plazo, y en el corto también.